Es una alegría inmensa por haber salido campeón, lo merecemos. ¿Qué verdad estuvo el partido? ¿Difícil? Sí, yo creo que los primeros minutos salimos con todo, le metimos dos goles muy bien y después nos quedamos un poquito y bueno, en el entretiempo nos dieron una charla intensa y salimos con todo. Parecía fácil, le hicimos dos goles muy rápidos, como te decía, le expulsan uno a ellos y bueno, nosotros se notó que bajamos el ritmo, la intensidad muchísima y bueno, en el entretiempo estuvimos hablando que teníamos que salir a presionar más y bueno, yo creo que después se nos abrió mucho más el arco. Yo creo que son las puntadas finales que a veces llegamos sin pierna o nos apuramos a dar el pase, hay que mejorar eso para sacar más diferencia, ¿no? Para mí un año muy bueno porque se me abrió el arco y bueno, muy contento y agradecerle a toda mi familia. Bueno, con esto ya clasificamos y bueno, era el sueño de todos y creo que bueno, al principio se nos complicó un poquito cuando ellos se ponen dos a uno, pero bueno, yo creo que después con el esfuerzo de todos los chicos supimos mejorar y gracias a Dios nos pudimos clasificar, ¿no? Yo creo que empezamos muy bien y después, bueno, después de los dos goles ellos tienen una expulsión que hubiese sido para nosotros mejor, pero bueno, ahí nosotros nos perdimos un poco, ellos empiezan a jugar un poco más fuerte y después logramos emparejarlo y un poco el susto cuando se pusieron dos a uno, pero cuando el equipo empezó a presionar y después hablar del entretiempo creo que mejoró muchísimo. Podría haber sido más amplio, pero la ansiedad de todos, todos querían marcar su gol y bueno, yo creo que eso, la desesperación no nos llevó a ser claros cuando pudimos definir, pero creo que el resultado está bien, está bien. No es mucho, porque tenemos mucha gente joven y gente que puede jugar, así que si vienen los refuerzos serán muy pocos, ¿no?